Son originarias del poblado Santa Cruz de Rancherías, hoy conocido como J. Isabel Rubles. Dichas cuadrillas tuvieron su auge en esta región después del movimiento revolucionario. Influenciados por los bailes europeos, la gente de la comunidad rápidamente adoptó la manera de bailarlo. El éxito de las cuadrillas radicó principalmente en que son un baile de conjunto, con una gran riqueza coreográfica y se requiere de una gran disciplina al bailarlas. Cuadrillas de Simón Bolívar Durango, las trae para ti, Iscali de Durango. ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.